El alma perdió el calor, los hombres no son hermanos, al mundo le falta amor. El alma perdió el calor, los hombres no son hermanos, al mundo le falta amor. Padre Celestial, haz que esta luz que hoy prendemos se convierta en luz para todos nosotros y para el mundo entero. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios Padre, onipotente y misericordioso, el amor, el perdón y la sanación de parte de Jesucristo crucificado, resucitado y aquí presente, y la comunión en el Espíritu Santo. Estén con todos ustedes. Pedimos a Dios perdón y que nos purifique a través del agua bendita que vamos a esperjar a la vez que cantamos el agua es bendición. El agua limpia, el agua sana, el agua salva y perdona al pecador. El agua limpia, el agua sana, el agua salva y perdona al pecador. La mano limpia, lo dio salvador. La mano limpia, lo dio salvador. El agua limpia, el agua limpia, el agua sana, el agua salva y perdona al pecador. Dios tenga misericordia de todos nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura, el rey Acaz recibe una señal sobre el nacimiento de Emanuel. Este hijo históricamente fue el rey Ezequías, pero muy pronto se interpretó la profecía como referida al futuro Mesías. Esa profecía se cumplió plenamente en la encarnación del Hijo de Dios y la Virgen María. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Isaías En aquellos días, el Señor habló a Acaz. Pide una señal al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz, no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios, escucha, casa de David, ¿no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Del Señor en la tierra, y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. Vá a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Vá a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. ¡Vá a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria! En esta segunda lectura, Pablo se siente orgulloso de tener como misión proclamar a todos el misterio de la salvación, anunciado por los profetas y cumplido en Cristo Jesús. La salvación que se extiende también hasta nosotros. Escuchemos con atención. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de Dios. Este Evangelio, prometido ya por sus profetas en las Escrituras Santas, se refiere a su Hijo, nacido según la carne de la estirpe de David, constituido según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con pleno poder por su resurrección de la muerte, Jesucristo nuestro Señor. Por Él hemos recibido este don y esta misión, hacer que todos los gentiles respondan a la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos estáis también vosotros, llamados por Cristo Jesús. A todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los santos. Os deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El cumplimiento de la profecía que escuchamos en la primera lectura relata ahora San Mateo en su Evangelio. Esta profecía se cumple con Jesús, el Mesías, Hijo de María y de José, un Padre adoptivo ejemplar. Puestos en pie, nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio cantando, Canta Aleluya. Canta Aleluya al Señor, Canta Aleluya, Canta Aleluya, Canta Aleluya, El Señor esté con ustedes. Con Jesús, sí. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, antes de vivir juntos. Resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, la persona que mejor prepara el nacimiento de Jesús es la Virgen María. Ella lo prepara, primero, acogiéndolo, haciéndolo carne suya y aceptando todas las consecuencias de ser madre del Salvador. No solamente dar a luz, luego acompañarlo, formarlo y estar hasta el último momento de su vida allá ante el Calvario. Madre de dolor, madre de sufrimiento, madre de entrega, madre de generosidad. Todo esto estaba ya profetizado en el Antiguo Testamento. Hemos escuchado la lectura del profeta Ezeías cuando Dios le habla a Caz y le pide una señal. Entonces, David, que vivía en un palacio, se da cuenta de que el arca, el arca de la alianza, que era sin uno de la presencia de Dios, pues no tenía ningún lujo especial. Dice, no, voy a prepararle una casa, porque aquí va a nacer el Salvador. Pero le habla a Dios y dice, no, yo voy a preparar la casa. La casa va a ser una virgen que va a dar a luz un hijo y le va a poner por nombre Emanuel. O sea, María, la Virgen María, es como el arca de la alianza más perfecta. Porque ahí está la alianza de Dios con los hombres. Jesucristo, hombre, Jesucristo, Dios. Hay una alianza total, hay una unión total. No hay mayor alianza que esta. Jesucristo asume nuestra humanidad y es a la vez Dios. Por eso, María es la madre de Dios, porque Jesucristo es Dios. ¿Qué hace María? Pues María se abre a Dios en fe. En fe, porque tampoco entendía mucho cuando dijo que sí en la Anunciación. Pero en pura fe habla Dios, lo acepto, sea lo que sea. Y le abre su corazón. Por eso, en el Salmo, hoy con María todos decimos, va a entrar el Señor, va a entrar el Rey de la Gloria. Pero para que entre, hay que abrirle. Él está llamando a la puerta. Él no abre por dentro nuestro corazón. Tienes que abrirlo tú y abrirlo yo. Una disponibilidad para que Jesús venga a tomar posesión de nosotros, sea Él el que guíe nuestra vida, sea Él el camino, la verdad y la vida. Es una resolución que tenemos que tomar nosotros si queremos vivir bien la Navidad. Y este es el Evangelio del que habla Pablo. ¿Qué es Evangelio? Evangelio significa buena noticia, una buena noticia que luego va a quedar plasmada en aquel canto de los ángeles allá en las afueras de Belén, aquellos pastores. Les traigo una buena noticia. Ha nacido un salvador para Israel y para todo el mundo. Esto es buena noticia. Viene Dios a salvarnos. Algo así como ocurrió hace años en unas minas que se hundieron y quedaron dentro los mineros. Pues desde el exterior trataban de comunicarse, de quitar todas las piedras que habían caído, a ver si lograban rescatarlos. Solamente oían la voz y decían vamos a salvarles, vamos a salvarnos. Y ellos gritando vengan a salvarnos, vengan a salvarnos. Después de mucho tiempo lograron quitar todos los escombros y lograron salir los mineros. Entonces se sintieron locos de contentos. Allí se les veía, salían allí fuera, aun cuando estaban quizás exhaustos, cansados y con hambre, comenzaban a saltar, a bailar. Estamos salvados, estamos salvados. Esto es la salvación. Estamos todos hundidos en un pozo, en el pecado, en las miserias, en las esclavitudes, en tantas ataduras y ahora alguien viene y nos saca del pozo, viene a liberarnos, dice yo me hago cargo de tus pecados, de tus maldades, yo voy a pagar. Esta es la salvación. Jesús es el salvador. Motivo de alegría total y perfecta. Y el Evangelio que relata pues la actitud sobre todo de José. José, el hombre silencioso, el hombre santo, el hombre justo, estaba desposado, desposado significa prometido. O sea, hay varios momentos hasta llegar al matrimonio. Entonces en Israel, primero es, bueno, y aquí en parte también. el compromiso, pero en ese compromiso ya de matrimonio, ya serio, es cuando María asume el ser madre de Dios. Y esto pues, lógicamente, pues para José iba a ser pues un repudiarla, un incluso apedrearla, porque esa es la ley, a María, pero él al principio dijo, bueno, en secreto, para que no pase nada, muy amoroso, muy cariñoso, muy caritativo, esta es la caridad, no molestar, no hacer daño al prójimo, sobre todo cuando no hay razón, pero Dios se encargó de solucionarlo, dice, lo que van a hacer de ella es del Espíritu Santo, y tú le pondrás por nombre Jesús, y Jesús significa, ¿saben qué significa Jesús? Jesús salvador, o sea, ya ves, salva sería, pero Jesús significa salvador, le ponle por nombre Jesús, y ponerle el nombre en la Biblia de parte de Dios es darle una misión, no es simplemente porque sea bonito o que sea muy rimbombante el nombre, no, simplemente significa una misión, la misión del que viene al mundo por María es salvar, esa es la misión, no condenar, no juzgar, no reprochar, más bien salvar, por eso Jesucristo ya de adulto dirá, yo no vengo a juzgar a nadie, no vengo a condenar a nadie, vengo a salvar, hermanos, la Navidad es tiempo de salvación, dejémonos salvar, dejémonos perdonar, dejémonos liberar, y tomemos en serio como María el recibir a Jesús y luego transmitirlo a los demás, si tú quieres celebrar bien la Navidad, recibe a Jesús y entrega a Jesús, puedes entregar paz, puedes entregar alegría, puedes entregar incluso cosas materiales, siempre con el espíritu cristiano, alabado sea Jesucristo, y de pie proclamamos nuestra fe cristiana y católica, creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padecí, padecí, el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, un fuerte y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resultó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado en la derecha de Dios Padre todopoderoso, desde el día y de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida de Dios Padre. Oremos a Dios Padre, pidámosle por intercesión de María, de José y en el nombre de Jesucristo, por todas las necesidades nuestras del mundo y de la Iglesia. Por la Iglesia, que ha recibido, como María, la misión de dar a luz a Cristo, para que sepa serlo presente en medio de nuestro mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que en las próximas fiestas se encuentran ausentes, lejos de sus hogares, los enfermos hospitalizados, los que trabajan en los servicios públicos, los navegantes, los presos, los emigrantes, para que encuentren en los demás solidaridad, comprensión y ayuda, que mitigue su dolor y su nostalgia. roguemos al Señor que lo pedimos, Señor. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la Navidad del Señor, para que vivamos estas fiestas con sentido cristiano, en convivencia fraternal. roguemos al Señor que lo pedimos, Señor. Dios y Padre, ven y ayuda de todos. Danos a Jesús, danos la salvación. El poder tuyo, aplícalo hoy a nosotros, a los enfermos, a los pobres, a los que sufren. Acoge todas las súplicas nuestras y las que algunos han depositado en esta caja. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Sentados, presentamos el pan, el vino y nuestra ofrenda a Dios. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar, la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Nace de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar. La pena y el triste llorar. El odio de los que mueren sin fe, cansado de tanto luchar. en la paz, en la pateta de nuestra oración, en la pateta de nuestra oración, acepta la vida, Señor. saber que vendrás, saber que estarás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El mismo Espíritu, que cubrió con su sombra, y fecundó con su poder, las entrañas de María, la Virgen Madre, santifique, Señor, estos dones, que hemos colocado, sobre tu altar. Te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con vosotros, sí. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado a Jesús, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús, Jesús, Jesús. En verdad, es justo darte gracias, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos, y te glorificamos, por el misterio de la Virgen Madre. Porque, si del antiguo adversario, nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion, ha germinado aquel que nos nutre, con el pan de los ángeles, y ha brotado para todo el género humano, la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató, nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia, en Cristo nuestro Señor. Por eso, nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, Dios, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos, Padre, y pagamos tu resurrección. Él es tu Padre, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección. Acuérdate de todos nuestros familiares difuntos, amigos, conocidos, colaboradores de JN19 y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Antonio María Claret, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Un aplauso a Jesús que viene a salvarnos. A él la gloria, la honra y el poder. Gloria, gloria, gloria a Jesús. A él gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dándonos la mano, cantamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, gloria a ti, Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, que estás en el cielo, que estás en el cielo, que estás en el cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, que estás en el cielo, que estás en el cielo, que estás en el cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, que estás en el cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, que estás en el cielo, que estás en el cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, que estás en el cielo, que estás en el cielo, que estás en el cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, que estás en el cielo, que estás en el cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, que estás en el cielo, que estás en el cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, que estás en el cielo, que estás en el cielo, que estás en el cielo. de piedad, oh cordero de Dios que quitas el pecado, que quitas el pecado del mundo, de piedad, de nosotros de piedad, de nosotros de piedad, oh cordero de Dios que quitas el pecado, que quitas el pecado del mundo, de la mano, de la palma, 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 de la palma. Este es Jesucristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Sáname Jesús, sánanos Jesús, sánales Jesús, el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Amén. 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 Oremos Señor que este pueblo Que acaba de recibir la prenda de su salvación Se prepare con tanto mayor fervor A celebrar el misterio del nacimiento de tu hijo Cuanto más se acerca la fiesta de la Navidad Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos y cada uno de ustedes Podemos ir en paz Feliz Domingo a todos Y Feliz Navidad a todos Un aplauso a Jesús que viene a nacer a todos Ahora la bendición con la presencia de Cristo En la Eucaristía Y ya le adoramos con el himno Cantemos al amor de los amores Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor Dios está aquí Venirá adoradores Adoremos a Cristo Redentor Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Cielos y tierra Bendecirán Señor Con honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Bendice las manos de todos para que sean canales de tu amor sanador. En tu nombre ponemos nuestras manos en el corazón. Señor Jesús, sana todas las heridas que hemos recibido a lo largo de la vida. Sánanos, Jesús. Sana las heridas que hemos causado a otros. Sánalas, Jesús. Perdónanos porque cada vez que hemos ofendido a otros, te hemos ofendido a ti. Perdónanos, Jesús. Perdónanos, Jesús. Perdona a todos los que nos han ofendido a nosotros. Perdónales, Jesús. Perdónales, Jesús. Jesucristo, recibe en tu cuerpo crucificado, llagado, herido y ensangrentado, el mal, el dolor, la enfermedad, todo mal. Recibelo, Jesús. Recibelo, Jesús. Y alejalo para siempre con tu poder infinito. Nosotros, protegidos con la sangre del Calvario, mandamos y ordenamos que todo mal, dolor o enfermedad desaparezca de nosotros, de los televidentes, de los que hoy encomendamos a la Divina Majestad. Y lo mandamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, pasa hoy a través de las manos que vamos a imponer en tu nombre. Pueden imponerse las manos, el uno al otro, en la cabeza, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, pasa derramando el espíritu sanador. Sana el espíritu enfermo, el alma triste, el corazón afligido, la mente equivocada. Sánanos, Jesús. Sánanos, Jesús. Sana la cabeza, sana el pecho, los órganos internos y la espalda, la sangre, los huesos, las venas, por tus santas llagas. Sánanos, Jesús. Sánanos, Jesús. Pasa sanando para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Abre tus manos. Padre amado, bendice a cada uno, a los que están aquí, a los que nos siguen de lejos. Llena de gracias espirituales, materiales, corporales, familiares, económicas, laborales, eclesiales. Bendice Cristo Jesús a todos. Protege a todos. Su vida, su trabajo, su hogar. Espíritu de Dios, derrámate en todos tus redimidos. Llena a todos de gracias, dones, carismas, bendiciones, sanaciones. Virgen María, te felicitamos y te pedimos que nos des a Jesús, que intercedas por todos, ahora y siempre. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. 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 Feliz Navidad y un aplauso a Jesús, como está en el final. En la gloria, en la honra de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Jesús. En los siguen de los siguen. Amén. 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 María, como tú. Un día como tú. María, quiero decir que sí. Quiero decir que sí. Quiero decirme sí Quiero decirme sí Quiero negarme a mí Como tú, María Como tú, un día Como tú, María Quiero negarme a mí Quiero negarme a mí Quiero negarme a mí Quiero negarme a mí Quiero negarme a mí